6.29 avanzamos en esta primera emisión de noticias, cumplimos ya una hora con ustedes. Una persona muerta y dos heridas dejó la explosión de una caseta de comidas en el sector de Picaleña, en Ibagué. El servicio de gas domiciliario permanece suspendido desde anoche. Sobre las seis de la tarde se escuchó un fuerte estruendo en el sector de Picaleña. Al parecer una fuga de gas ocasionó la emergencia que rápidamente envolvió en llamas una caseta de alimentos ubicada frente a las instalaciones del SENA. ¡Ataque, ataque de diabólico! Ya sabemos que es un tubo conductor de gas natural domiciliario, el cual perfora. A pesar de la rápida reacción de la comunidad, no lograron sacar a una mujer de 57 años que estaba dentro del establecimiento y perdió la vida. Dos personas más resultaron heridas. Dos personas lesionadas que fueron trasladadas al hospital Federico Lleras Acosta, una de ellas menor de edad. Cinco unidades de bomberos y organismos de socorro acordonaron la zona. Las viviendas y establecimientos cercanos fueron evacuados. Aunque se logró controlar el incendio, autoridades tuvieron que cerrar las válvulas y hasta el momento Ibagué permanece sin gas. Seis de la mañana, 30 minutos, hay reacciones del gobierno por la ponencia.